Buenas chicos, chicas, compra fitness, que así, en un día normal y corriente, pues que puedo comprar, mira, queso fresco batido, me gusta, compro 3 o 4 de estos, vale, porque al final me gusta mucho queso batido, harina de arroz, que la utilizo para hacer mis cremas, mis puding con claras de huevo, etc, etc, o para utilizarla pues con mis batidos de proteínas que os pueden entrenar, pechuga de pollo, un kilo de pechuga de pollo, otro queso fresco batido y unas bananas, por ejemplo, pues aquí voy a comprar así de de un día normal y corriente, ¿vale? Arroz precocido, ¿por qué compro arroz precocido? Normalmente me hago mi propio arroz, ¿vale? Mi propio arroz que es más barato, más económico y me gusta bastante mi arroz, pero hay veces que por tiempo voy en clase de entrenamientos personales muy deprisa, pues me cojo un sobrecito de estos y ya tengo mis 55 gramos de arroz, que ya sé que cada bolsita de esta pesa 55 gramos de arroz, como si lo hubieras pesado tú en tu casa, tú pesas en tu casa 55 gramos de arroz y luego lo cueces y es el equivalente a una bolsita de esto, ¿vale? Esto lo utilizo muchas veces con plátano y añado algo de pues canela, etcétera, etcétera, queso fresco batido con plátano y ya tengo una merienda de genial y rica y generalmente si necesito más hidratos porque si tengo un periodo más de volumen le añado a pena directamente y harina de arroz pues que la utilizo mucho y de forma continuada en mi cocina culturista y eso sería una compra de un solo día, en un momentito, no hago mi compra semanal ni nada, una compra así de cositas fitness. Gracias.